Amarillo, amarillo Un cajaro No lo dejo volteando Estamos bendecidos con los cariños Esto aquí es pesca mi gente Están metidas las varas Metidas, metidas las varas Estén atentos Que ya les vamos a mostrar Gracias a mi Dios hemos estado bendecidos Este río es bendito bendito mi gente Estamos en el majestuoso río Cazanare amigos El río de los amarillos ¿Listo? Uy, uy que me caigo de la emoción Vamos a ver como nos va Pendientes, pendientes Estamos activos en la pesca Ahí está el hombre Ahí está el hombrecita Uy, que toro ¿Toro? Sí ¿Toro? ¿Toro? Ajá Me dio la baña en la vara Sí, como se sabe que se borbollona abajo Esa belleza, ¿no? No está en el hombrecita ¿No está en el hombrecita tan duro el hilo? No Perrito está enredado la pared Se me saca la rodilla, está atrás la banda Me quemó el aire Amarillo, amarillo ¿Un cajaro? Ahí está el toro amigos, gracias a mi dios señor Estos bendecidos con los perritos Esto si es una paz de toro perrito Qué bendición Porque quitamos una zancuera Demasiada zancuera Bueno Ay dios mío señor Este bicho está pesadísimo Mírenlo, mírenlo amigos Mírenlo Ay dios de toro uno Gracias a mi dios Muy bendecidos Treinta y cinquero Vamos con el cacho Vamos con el cacho Uy Gracias a dios padre Celestial Que nos bendice Una pesca Supremamente buenísima 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 De lo mejor De lo mejor Si quiere tenga caído Yo le hago todo el trabajo Lo va a alzar Lo va a alzar Voltele en la cabeza Este bicho está grande Grande, grande, grande Y abrió el anzuelo Creo que si Y abrió el anzuelo Uy no es incapaz Mírenlo Mucho animado Tiene desangrador Pero por coñazo amigo Venga le grabo el desangrador Para que Miren La mano Desangrador Miren Ese es el desangrador Muchos me han estado preguntando Que cual es el desangrador Miren Ese es Y que hace Pues desangrar el pescado Y muchas de las veces Se mete en la gaya Y lo ahoga Lo mata rápido Juanito me estaba diciendo que Mientras está ahí Es el peligro que Lo abrió Que el pesca me pueda joder Mientras está ahí Porque él abre la gaya No se puede defender Porque Cuando él está quieto Entonces él Cierra la tapa de la gaya Y el desangrador No se le mete a la gaya Que ahí es el peligro Donde lo Lo mate Cantidad Porque es que mire Tiene cantidad En partes Moñitos Donde tiene 8, 10 8, 10 En cada lado Donde se le lleguen a meter 5 en la gaya Nanay cucas Saludos amigos Que mi Dios los bendiga No olviden Suscribirse a la página Compartir el video Dejar su buen like Su buen comentario Que mi Dios los bendiga Pirañas de la pesca Para Colombia Y el mundo No olviden de ver